Con mucho cariño para toda esa gente especial de Santa Ana y toda Manaví entero Con mucho cariño y respeto, este exitazo, 20 años, la canta conmigo Quisiera que mi vida regresara hacia el pasado Tener 20 años menos y volverte a conocer De eso yo estoy seguro, que nunca lo he dudado Te pediría de nuevo que fueras mi mujer ¡20 años! ¡Me tardó! ¡César López! ¡Ponte en vida, loco! Quisiera que mi vida regresara hacia el pasado Tener 20 años menos y volverte a conocer De eso yo estoy seguro, que nunca lo he dudado Te pediría de nuevo que fueras mi mujer Vivir otros 20 años como los que ya pasaron Con tantos insabores en nostalgia y de peracer Volver a contentarnos si hemos estado bravos Y amarnos tiernos y amarnos tiernamente hasta no estirar vejez Por ahí me hicieron como lo querían ¡Aquí estamos! Y les presento Y les presento Medardi y sus players Para la gente de Durán Con cariño Medardón Solo Si el mundo a mí me diera la dicha y la fortuna De todas las mujeres volver un escoger Nunca lo dudaría Nunca lo dudaría Por ti me inclinaría Para hacerte mi novia, mi amante y mi mujer Como los que ya pasaron Con tantos insabores en nostalgia y de peracer Volver a contentarnos si hemos estado bravos Y amarnos tiernamente hasta no estirar vejez Un saludo para Salvatore ¡Hola Salvatore! ¡Gosa! ¡Hey! Si el mundo a mí me diera la dicha y la fortuna De todas las mujeres volver un escoger Nunca lo dudaría Por ti me inclinaría Para hacerte mi novia, mi amante y mi mujer Nunca lo dudaría Por ti me inclinaría Para hacerte mi novia, mi amante y mi mujer En el Zamora Ángela Zamora Marcelino Luzuliana Santiago Bajaya Un saludo para Moral de Izquierdo La gente de Durán Salvatore Yo que no dudaría Por ti me inclinaría Para hacerte mi novia, mi amante y mi mujer Donde está la pareja y más alegre De esta tarde con la mano arriba Haciendo palmas, bailadores Suena el pal ¡Pal! 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 ¡Hey! Tiene el sabor de Melardo Y gracias por la invitación Sin sangre en las venas ¡Melardo! Quisiera ser como tú Sin sangre en las venas Y no tener corazón No sentir la pena Quiero no tener la pena de amor No sentir mal fuego y dolor Si un amor se aleja Y nunca seré clavo de una ilusión De eso quiero ser como tú Sin sangre en las venas Sin sangre en las venas Quiero ser Dios Y no sufrir, no sufrir, no sufrir Y no llorar, no llorar, no llorar Sin sangre en las venas Quiero ser Dios Y no sufrir la pena de amor Y no tener más desilusión Sin sangre en las venas Quiero ser Dios Oye A Vicente Monge Papito lindo Rosano Ven a todos Quisiera ser como tú Quisiera ser como tú Sin sangre en las venas Y no tener corazón No sentir la pena Quiero no tener la pena de amor No sentir maldito y dolor Que un amor se aleja Y un amor se aleja Y nunca seré clavo de una ilusión Por eso quiero ser como tú Sin sangre en las venas Sin sangre en las venas Quiero ser Dios Y no sufrir, no sufrir, no sufrir Y no llorar, no llorar, no llorar Sin sangre en las penas quiero ser tío Y no sentir la pena de amor Y no tener más desilusión Sin sangre en las penas quiero ser tío A mi gente del 24 de mayo, con cariño Un saludo bien chévere José Luis Masiva, la gente del pollo Sin sangre en las penas quiero ser tío Sin sangre en las penas quiero ser tío Yo me voy Machaco A la gente de Manda La 15 de abril ¿Dónde está la gente de Machado? Aquel que esté contando lo demuestra con las manos arriba Y haciendo palmas, bailadores Suenan palmas, palmas, palmas Primero amor Nunca se olvida El único La otra tarde en el parque A una pareja vi Y con su trenza la niña Jugaba con su amor Recordé mi primer amor Recordé mi primer amor Su beso, su mirada La recuerdo con pasión Porque la perdí Recordé mi primer amor Su beso, su mirada La recuerdo con pasión Porque la perdí El primer amor El primer amor nunca se olvida El primer amor de corazón El primer amor Cuervo Erika Pineda Cuanto te amo Mami, cuanto te amo ¿Cómo? La otra tarde me embarqué a una pareja a mí Y con su trenza la niña jugaba con su amor Recordé mi primer amor, su beso sufrirá La recuerdo con pasión porque la perdí Recordé mi primer amor, su beso sufrirá La recuerdo con pasión porque la perdí Mi primer amor nunca se olvida Mi primer amor del corazón Mi primer amor triste recuerdo De una ilusión del primer amor Mi primer amor nunca se olvida Mi primer amor del corazón Mi primer amor triste recuerdo De una ilusión del primer amor Un saludo bien chévere A Gumercito Sordosa Y a toda su familia La gente de Dorado Vázquez Al Internacional Carlos Clajes La gente de Madrid, España Acelera, acelera el paso Bailador con la mano arriba Haciendo palma, bailadora Suena palma, Santa Ana Mano arriba Suena palma, palma, palma Y el Ángelo Junior La de Castilla Zamora Buscando olvido me voy Muy lejos me voy de aquí Para olvidarte me voy Muy lejos me voy de aquí Dejando al río me iré Mis penas y mi sufrir Así no me hablan de ti Cuando esté muy lejos de aquí Fuera y fuera me voy Donde hay un amor para mí Que no me deje sufrir Que no pueda vivir sin mí Fuera y fuera me voy Donde hay un amor para mí Que no me deje sufrir Y no pueda vivir sin mí Buscando olvido me voy Muy lejos me voy de aquí Tirando al río me iré Muy lejos me voy de aquí Tirando al río me iré Mi lengua no hay ni sufrir Mas si no me hablan de ti Cuando esté muy lejos de aquí Fuera y fuera me voy Donde hay un amor para mí Que no me deje sufrir No pueda vivir sin mí Vaya papo Báilalo, báilalo, báilalo Buena y buena me voy Donde hay un amor para mí Que no me da que sufrir Y no pueda vivir sin mí Buena y buena me voy Donde hay un amor para mí Que no me da que sufrir Y no pueda vivir sin mí Oye, dale la vueltita, dale la vueltita Dale la vueltita, vamos Dale la vueltita, vamos Dale la vueltita, vamos Dale la vueltita, vamos Claver Santín Marichín, Marichín, Marichín Se viene en el bajo Claver Santín Y ese bajo Vaya Periquín ¡Pierro Diego! ¡Pierro Diego!